Bienvenidos al módulo Medición y Herramientas de Customer Experience del curso de especialización en Customer Experience en un contexto digital. Los temas que tocaremos en la semana 1 serán Midiendo Customer Experience Arquetipo de Cliente Mapa de Empatía Para poder evaluar cómo vamos avanzando con la implementación de la estrategia de Customer Experience necesitamos medir ciertos indicadores o métricas. Las métricas de CX nos van a indicar los avances y alertar sobre las posibles deficiencias o errores que podamos tener para así tomar acción correctiva sobre esos puntos específicos. Algunos de los indicadores que se manejan en la implementación de una estrategia de CX son NPS o Net Promoter Score CS o Esfuerzo del Cliente CSAT o Satisfacción del Cliente y otros como por ejemplo el Customer Lifetime Value que es el valor del cliente a lo largo del tiempo que también es otro indicador con el que podemos medir. El NPS Este indicador está basado en encuestas realizadas al cliente luego de su interacción con la empresa o marca. Responde a la pregunta En un número del 1 al 10, ¿qué tan probable es que nos recomiende a sus amigos o familiares? Sobre la base de la respuesta Estas se pueden dividir en detractores entre 1 y 6 pasivos 7 u 8 y promotores 9 o 10 La fórmula del cálculo del NPS es porcentaje de detractores menos porcentaje de promotores Profundizando un poco más en el NPS Los detractores son las personas que ofrecen una calificación que va del 1 al 6 Esto indica un descontento directo con la compañía y no solo no van a recomendar tu marca al contrario es muy probable que se encarguen de convencer a sus amigos y familiares de no usar tus productos o servicios Los pasivos son las personas que califican tu marca con una puntuación de 7 u 8 Esto indica que es poco probable que recomienden tu compañía pero tampoco van a tomar acciones negativas Finalmente Los promotores son las personas que ofrecen una calificación entre 9 y 10 lo cual indica que recomendarán tu marca El indicador Customer Effort Score muestra que tanto esfuerzo implica al cliente llegar a su objetivo cada vez que interactúa con la compañía Responde la pregunta ¿Qué tan fácil fue? Tiene un puntaje del 1 al 7 y se mide como el porcentaje de clientes que declaran que ha sido relativamente fácil lograr su objetivo Son aquellos que marcaron puntaje mayor a 5 El indicador de satisfacción del cliente mide la satisfacción de los clientes con la empresa Responde la pregunta ¿Cómo calificaría la satisfacción general respecto al servicio que recibiste? Las respuestas posibles son 1. Muy insatisfecho 2. Insatisfecho 3. Neutral 4. Satisfecho 5. Muy satisfecho Finalmente se saca el porcentaje de aquellos que hayan respondido 4 o 5 para obtener el valor de la métrica Antes de empezar cualquier proceso de mapeo del cliente necesitamos realizar una investigación Para esto podemos manejar una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa La investigación cuantitativa se va a hacer en datos numéricos y estadísticos ¿Cuánto compro? ¿Qué compro? ¿Qué días hizo su transacción? ¿Cuántas veces entrarás a la web? etc. Mientras que la cualitativa se maneja a través de entrevistas a clientes a personal de atención al cliente, focus groups, observación a los compradores en tienda y otros Un arquetipo de cliente es la representación de un cliente semificticio que permite identificar tu perfil de cliente ideal Este refleja el estilo de vida, intereses, hábitos y motivaciones de compra de los clientes Con ello puedes identificar aquello que más le preocupa sus prioridades a la hora de comprar el producto así como las claves para fidelizarlos En el arquetipo de cliente se debe incluir la siguiente información Nombre, una foto, características sociodemográficas, socioeconómicas Profesión, objetivos, motivaciones, limitaciones y frustraciones sobre todo si tiene relación con nuestro producto o servicio Pongamos tres ejemplos de arquetipo de cliente para alguien que quiere comprar en una joyería El primero está buscando comprar para regalar a su esposo Tiene unos intereses de una búsqueda de un regalo El segundo compra porque es un fan de las joyas Le gustan las joyas Quiere comprárselo para el mismo Y el tercero compra en la joyería porque está buscando siempre las ofertas de joyas porque es un producto que le interesa pero a un precio mucho más económico que el normal En este ejemplo de arquetipo de cliente creamos una mujer de 33 años analista con estudios de posgrado y residencia en Miraflores Vemos cuáles son sus aspiraciones, sus frustraciones qué atributos busca en una marca así como sus intereses en redes sociales Por favor, reícen en detalle este ejemplo El mapa de empatía nos ayuda a ponernos en el lugar del cliente analizar sus percepciones, sentimientos, pensamientos, influencias, deseos y dificultades Veamos un detalle de un mapa de empatía Por favor, pasemos a la siguiente lámina Este es el esquema de un mapa de empatía Para armarlo, basta con responder las siguientes preguntas ¿Qué piensa y siente? ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Cuáles son los esfuerzos que hace? ¿Cuáles son los resultados? Para realizarlo, suele bastar con una reunión de un grupo de empleados que aporten diferentes perspectivas a la creación de este Este es un ejemplo de mapa de empatía para una mujer influenciada por modelos y medios para la compra de ropa de marca ¿En tu empresa mides la experiencia del cliente con alguna métrica? ¿Podrías armar el arquetipo de algún cliente tipo de tu empresa? Como cierre, reflexionamos en los siguientes puntos La medición de Customer Experience es fundamental para ver posibles desviaciones y tomar acción Sin medición y sin acción no se puede mejorar la experiencia del cliente y todo queda en la teoría Algunos de los indicadores que medimos son NPS, CSAT, CS, entre otros Un arquetipo de cliente permite segmentar mucho más a profundidad un tipo de cliente Un mapa de empatía permite conocer las necesidades, motivaciones y frustraciones del cliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!